...con los números de rating, que eso es lo que importa, por lo menos en el debut, porque digamos la verdad, mucho mucho esto y lo otro, pero importa el número promedio final de rating, que supuestamente lo tendremos en días de mañana bien temprano, desde las 10 de la mañana siempre se publican los números de rating. Pero bueno, tenemos el minuto a minuto del día de hoy, acá tenemos todo, mira, tenemos el solcito es el 13, las pelotitas, este de fe, el circulito que parece una dona es Canal 9, América TV y la TV pública no la contés. Pero bueno, no sé si lo vieron o no, podemos buscar cómo arrancó, por lo menos les voy a mostrar para que puedan ver, mañana vamos a tener quizás un análisis más exhaustivo, mucha gente diciendo son todos extras, que pueden ser que tengan razón, los programas pilotos como se le llaman en Argentina, en Chile, en Brasil, en cualquier parte del mundo donde se arranca un formato más que en este caso no es un formato original, si no es que estamos hablando de un formato comprado, bueno, se hace el primer programa con extras, y mucha gente se ha dado cuenta que sí, que son personas quizás, que hasta incluso pudieron ver en algún que otro lugar, en alguna ficción, que pasaron por atrás caminando por la calle, o estuvieron sentaditos en un bar, qué sé yo, son extras que lo llaman porque en esta oportunidad tenemos muchos participantes, no son 2, 3, 4 como estamos acostumbrados en lo de Guido, ¿no? Los 8 escalones del millón, sino que estamos ahora frente a un montón de participantes que van a encontrar, bueno, esta posibilidad para quedar solitos en ese tablero enorme y ellos ganarse, si no me equivoco, 3 millones de pesos. ¿Es un programa básico de preguntas y respuestas? Sí, es un programa de cultura general también, no hay mucha cosa, van a lo mismo, el público del 13 más conducido por Guido, todos estos programas, ya lo tiene a Guido con esta clase de formatos, así que es un público que pasa de mirar los escalones al programa este, así que es todo el mismo público, por eso no hay algo distinto, que vos decís una cosa diferente. ¿Es un formato nuevo? Sí. ¿Cambia mucho el estilo de lo que estamos acostumbrados a ver por lo menos en el 13? No. Pero a la gente le gustó y eso es lo que vale, por lo menos en el primer día pasó esto, vamos a ver mañana si se mantiene o si baja, porque hay que decir la verdad también, el primer día Survivor anduvo muy bien, pero después cayó, así que a esto le puede pasar exactamente lo mismo. Tenemos acá para ver, escuchen, así arrancaba y Guido te explica en 1 minuto 03 cómo es el programa, así no te lo cuento yo y te lo cuenta Guido, mirá. A ver, The Floor, The Floor, el piso. 64 jugadores serán parte de este juego, cada uno de los participantes tiene una categoría específica de conocimiento, el juego es simple, cuando se selecciona un jugador, este tiene que desafiar a un oponente de una casilla contigua. Claro. Ambos se enfrentan en un duelo de 45 segundos, el vencedor del duelo conquista la casilla de su rival. Claro, el conquistador, hay que conquistar las casillas de tu contrincante que tenés alrededor, adelante, atrás, izquierda y derecha y de esa manera vas, es un tablero de ajedrez, es exactamente eso. De esa manera vas completando todo y cuando vos te quedás solito en todo el tablero es porque ganaste. Básicamente es eso. Las preguntas decían mucha gente que cómo puede ser que la gente sea tan burra que no, que quizás confunda un tiburón con una ballena, yo sé que es complicado pero pasó. Hay gente que confunde un tiburón, un tiburón con una ballena pero bueno vaya uno a saber que le pasó de chiquito. Para el perdedor se acabó el juego. Claro. Y ahí saca. Poco de todo, si quieren sobrevivir en esta competencia, en cada juego quien tenga más territorio ganará 3 millones de pesos en un duelo final, pero solo uno de ellos conquistará todo el territorio y se convertirá en el ganador de los 10 millones de pesos. 10 millones de pesos en juego. Ahí están todos, ahí está Guido, que hubo perlitas esta noche que lo vamos a ver ahora. El estudio, un dato random que quizás no le importa a nadie pero se los tiro ya que estoy, es el mismo estudio donde Marcelo grabó hace un par de años, canta conmigo ahora. Así que ese estudio está maldito, ese estudio está maldito. ¿Vieron lo que yo les conté ayer que el cantando no se iba a hacer? Ahora, ahora de la nada arrancó el cantando. Yo la verdad, ustedes no crean mucho lo que digo yo acá, porque ayer dije que el cantando no arrancaba, ahora arranca, pero ahora vamos con eso. Este estudio es el que se hizo canta conmigo ahora, donde fue el último formato que Marcelo dijo, cuelgo la toalla y me voy del 13, y el 13 lo echó prácticamente. Fue el último, ponele, maldicho fracaso, ¿no? Porque era un formato que se pagó mucha guita y que lamentablemente el 13 le dijo, mirá, apostamos todo y más con vos, con este canta conmigo ahora. La verdad que no anduvo Marcelo, yo más no te puedo aguantar. Y Suer le pegó una patada en el locote a Marcelo y cayó, no sabemos cómo, pero cayó en América TV. Pero es el mismo estudio, es Guido con los participantes que son un montón, tribuna incluida. Y nada, Guido actualmente es el conductor que más horas tiene en el aire en la televisión, porque estamos hablando que tiene los 8 escalones, de 9 y media a 10 y media, y de 10 y media a 23 y moneditas, 23 y largo. Tiene este programa ahora que es de flor, así que no es que se fue uno y vino el otro, sino que va a convivir Guido con muchas horas de pantalla en el print time. Así que hoy en día el print time está gracias a Guido Casca en todas las noches. Así que nada, veremos cómo le va, vamos a ver el promedio de rating o por lo menos lo tentativo. Tenemos picos muy buenos de 13 puntos y Marley esta noche quedó a la baja, pero bueno, es normal eso, es un debut. Mañana vamos a ver cómo se acomodan las cosas. 9.8 para lo que era escape, porque todavía en esta hora que es desde las 22 y cuarto hasta las 22 y 25, estamos hablando que estaba Iván de Pineda en pantalla. Así que Iván se la aguantó bastante bien con 9.9, pasando por los 9.7, 9.6, 9.9, no llegaban 10, pero a nada. 9.6 y 9.8 y Guido muy bien escalando, elevándose hasta llegar a los 13 puntos. Es un muy buen número para lo que es el 13, que le esté ganando hoy Guido a Iván de Pineda con escape y a Marley. Incluso que Marley bajó mucho, bajó mucho, bajó a 8 puntos, es también destacable para Guido, que la verdad, repito, una estatua, una escultura, ahí en la entrada de cómo es del 13, porque este hombre le ha dado todo y más a lo que es la pantalla del 13. Vamos a ver rapidito, sin perder mucho tiempo, cómo estuvo ya con la etapa de Marley, ¿no? Porque acá estamos hablando de Survivor, acá está, Survivor 9.3, seguía Guido con 12.4, 12.4, 12.4, 12.6 y Marley aguantaba bastante, ¿eh? Con 9 puntos, pero ha bajado, ha bajado a 8, ha bajado a 9, había 2, 3 puntos de diferencia, repito. Se va a producir lo siguiente, un River y Boca, va a estar un día uno arriba y el otro día abajo y así van a pasarse ahí la Copa de Campeón. Un día quizás gana Marley, otro día quizás gana Guido, es depende también. Así que nada, hoy debut lo ganó Guido, le ganó tanto a Iván de Pineda y le ganó a Marley. Así que hoy Guido, multiplicado por 2, tanto con la final de los 8 escalones como con el debut de The Floor, le ganó entonces a todo lo que son los programas de Telefe. 12.6, había un 8 punto algo, yo loco no estoy. Hoy, había, había, pero bueno, el pico, el pico de Guido con The Floor fue de 13 puntos, sí, 13 puntos, 12.8, 13 puntos, 12.7 y escape, repito, se mantenía entre los 10.1 y los 9.5 aproximadamente por ahí. Y también, bueno, después sí, lo que tiene lamentablemente el 13 es que cuando termina Guido, lo queremos a Sebastián, pero después la noche perfecta baja abruptamente a 9.3 y Marley ahí puede subir un poquito, ven que trepó a los 9.8. Pero hay mucha gente festejando que en la televisión con los dos programas se llegaron a 20 puntos de rating porque Marley estaba en 10, Iván estaba en 10 y Guido estaba en 12, 13. Hay un 20 y pico puntos de promedio total, que la verdad para lo que es hoy en día la LaTele que está muerta mal, es muy bueno el promedio. También hoy Bendita le sacó mucha ventaja a lo que es Lam, hoy Bendita estaba ganándole a Tele 9, ganándole a Tele Noche, ganándole a Lam, quedó en un segundo lugar hoy Beto Cacela. Creo que vamos a ver ya, 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 que renunció o en todo caso le dieron unos días para que se tome Tamara Petinato y ella renunció ofendida, después dice que no, después dijo que sí. Hay un lío con eso, pero bueno, no importa, lo que sí importa es que por todo este quilombito hoy Beto Cacela con Bendita TV en Canal 9 le ganó por afano a Lam, que hoy tuvo un programa prácticamente político, no sabemos qué onda, pero con todo el tema de Alberto, de Tamara, de Fabiola y la Marencoche, Lam se está convirtiendo en un programa político, así que hoy llevaron un montón de gente referida al periodismo, más tocando el tema de Casero, de Babi Echecopar y de Mónica Gutiérrez. Así que nada, se festeja que la gente se sume a la tele, revivió Twitter, porque esto hace que la gente también comente, como es un programa de preguntas y respuestas, también la gente apuesta, comenta, tuitea y eso también hace que la gente también se entere de que el programa está, así que nada, entre los dos programas 20 puntos, vamos a ver mañana cómo se estabiliza todo esto, pero por el momento festejan, festejan. ¿Qué dice la gente? Porque también tenemos pro y contras. La gente, primero, la gente decía gracias por traer un programa nuevo, porque es un formato nuevo, que nunca se vio acá, es más de lo mismo, quizás, algunas críticas eran, por ejemplo, de que la gente que está aquí parada, que son un montonazo, muchos, repito lo mismo, decían, son extras, son extras que son pagos y que te das cuenta que no son personas quizás que, que bueno, que quizás tienen timidez a la cámara, que eran muy lanzados, que estaba todo muy festivo, así que esa es una de las críticas que leí mucho, que la gente decía, se nota que son actores y mal pagos, decía Ford, no, 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 extras, extras, y segundo, que mejoren la capacidad intelectual, porque las respuestas eran una cosa increíble, repito, una participante se confundió un tiburón con una ballena, y después tenemos también el tema de la música, que había mucha gente diciendo que la música tapaba las respuestas, las voces, tanto del conductor como de los participantes, y eso no podía pasar, que también yo lo noté en varias oportunidades, así que habrá que ver qué onda, si esto lo pueden acomodar, porque es molesto, es molesto que uno no pueda escuchar bien lo que está saliendo de la pantalla, porque hay un error en lo que es el sonido, así que nada, la gente por lo general lo que leí, buenas, buenas expectativas para lo que es el debut de hoy, le cayó bien al público, veremos mañana si acompaña o no, Guido tiene su público fiel, que eso es bueno, que eso siempre está, no depende de un formato, la gente lo ve a Guido, seguido se pone una roticería, la gente está, seguido se pone una pizzería, la gente está, la gente que ve el 13 y los productos de entretenimiento, que ya los tiene acostumbrados la señal, y encima se los conduce Guido, la gente está, entonces por eso Guido hace tantos años que está en la pantalla del 13 en ese horario, porque la gente va a estar mirándolo más allá de lo que haga, a la gente a Guido le cae bien, es poca gente la que le cae mal Guido, hasta incluso el año pasado y este año tomó en la decisión de hasta incluso no salir al aire muchas veces en los escalones, él para no robarle el protagonismo a los concursantes, a los participantes, y al jurado mismo del programa, muchas veces no aparece en cámara, creo que casi nunca aparece, así que nada, la gente lo quiere mucho a Guido, en una semana vuelven los escalones, una tomada de pelo los participantes, claro, esto es lo que decían, el tema de los extras, no lo miré, doctora de empate casi que me escapié perfecto, después va a bajar en la semana seguramente, sí, obvio, el ritmo del programa es lento, aunque destaco que quieren hacer algo distinto, veremos, Guido como siempre impecable en la conducción, el formato es entretenido, y da la opción de jugar desde casa, esto es lo que digo, interacciones de redes sociales, y hasta incluso con tu marido, que ya no te lo aguantas más, podés jugar un poquito, podés jugar a ver quién te tiene una respuesta, esto también pasa en escape, porque también tenés cuatro opciones, podés jugar en tu casa, despertar a tu marido de un sopapo, contestá la pregunta, carajo, y ahí jugás un poquito, sí, pero lastimosamente, la señal internacional del 13 se quedó con las ganas de ver de flor, bueno, quizás desconozco esto, capaz no se pudo ver afuera, el casting con extras es un rotundo no, esto la gente también repetía, no queremos extras, no queremos extras, con personas comunes quizás está mejor, se nota mucho que la gran mayoría eran extras, estuvo bueno, parecía difícil, pero no es tan complicado, la verdad me gustó, no es algo que en dos meses puede ser un suceso en la TV, es para buscar un número regular y en breve lapso, y ya está, es como para cumplir y tener algo en la pantalla, esto vale un dinero, Suar tuvo que poner su plata, como para traer el formato aquí, y Cuarzo también, que Guido es socio, así que Guido habrá dicho, yo quiero esto, me lo traen para mí, así que nada, muchos extras, el volumen estuvo bueno, el conductor me gustó, me encantó, horrible, un emboli aburrido, parecen extras, el formato está bueno, pero somos tan ignorantes, los argentinos que damos vergüenza, bueno, bueno, mucha gente se quejaba, repito, de las respuestas de los participantes, pero nada, veremos cómo continúa esto en días de mañana, y estaremos expectantes a ver si sube, baja los números de rating, como hicimos en la primera semana con Marley, porque hay que hacer lo mismo con todo, vamos a ver si sube, si baja, si se mantiene, o ver qué pasa con Guido, que le mandamos un besito, lo queremos a Guido. Continuamos, por favor, vamos que tenemos mucho más.